Diego, bienvenido a Los Céspedes, bienvenido a Nacional, la camiseta te queda preciosa, estás en un lugar que para todo hincha nacional es mágico. Bueno, muchas gracias, la verdad que muy contento, es un privilegio para mí poder vestir esta camiseta, es una responsabilidad muy linda y espero estar a la altura de la historia de este club. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cuándo te enteraste? Contanos un poco cómo se vivieron estas últimas horas. Bueno, la semana pasada mi representante me llamó, me dijo que podía haber una posibilidad y bueno, le dije que le dé para adelante, la verdad que volver al país siempre es lindo y bueno, más que bueno, que los que me conocen también de chico un poco saben lo que significa para mí vestir esta camiseta, así que bueno, contento yo, mi familia también, así que por suerte salió todo bien. ¿Te unen cosas desde niño con Nacional? Sí, sí, a mí, a mi hermano, a mi papá, está un poco dividida por ahí la familia, pero bueno, con mi hermano hemos venido muchas veces a la cancha, tengo muchos amigos también, hinchas del club, así que bueno, estamos todos contentos. ¿Qué sabés de este proyecto de Nacional, de este Nacional 2022, en el que hay algunos jugadores que los conocés bien? ¿Los conocés bien? Contanos a quiénes conocés, qué sabés del proyecto. Bueno, conozco a Cristian Almeida porque bueno, la verdad que nos criamos juntos, somos muy amigos del mismo barrio, Torito Rodríguez también, también lo conozco porque bueno, cerca del barrio también y me lo he cruzado en Argentina y después bueno, obviamente que los conozco a todos de verlos jugar y bueno, después sé lo que es Nacional, lo que representa, la obligación que tiene de pelear por todo lo que juega, así que bueno, esperemos que tengamos un buen año. Hablabas del barrio, de tus amigos y demás, también tuviste un vínculo con el Morro, ¿no? Sí, sí, bueno, como te digo, tanto Cristian, Santiago, la verdad que nos criamos todos juntos, hemos jugado campeonato de barrio, fuimos a la escuela juntos y como te digo, siempre de chiquito que lo conozco, tengo buena relación con Gonzalo, el hermano también, así que bueno, siempre lo recordamos de buena manera. Contanos, para decirle al hincha, dónde te sentís cómodo en la cancha, cuál es tu rol preferido o de alguna manera, dónde sentís que más le podés sumar a este Nacional. Bueno, la verdad que a lo largo de mi carrera he jugado en varias posiciones, pero bueno, donde por ahí he tenido más continuidad fueron de volante por afuera, cerrándome para tratar de buscar ese juego asociado. También he jugado atrás del 9, que es una posición que no me desagrada, así que bueno, estoy acostumbrado a jugar por los dos perfiles, no tengo problema tampoco de eso y bueno, como te digo, tratar de aportar desde el lado que me toque. ¿Son más de la asistencia que el gol o buscás más el gol antes que la asistencia? Sí, a ver, he tenido por ahí semestre que he tenido más goles que asistencia. Bueno, este pasado me tocó al revés, por ahí tener más asistencia que goles, pero bueno, también me gusta llegar al área. Creo que hoy en día el fútbol ha evolucionado mucho y bueno, como me decía un entrenador, los volantes somos rueda de auxilio tanto para adelante como para atrás, así que bueno, el sacrificio tiene que estar siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!